¿Qué es la pensión que se necesita? Gracias a Gustavo Menéndez por haberme invitado a soñar y que esos sueños de verdad se hagan realidad. Lo que se desplegó fue un dispositivo para que la Junta Médica pueda evaluarlos y que esa traba que estaban teniendo para poder hacerlo la puedan hacer acá cerca de su casa y que de una vez por todas puedan acceder a esa pensión que también le va a venir a la familia. La verdad que estamos muy contentos de la Agencia Nacional de Discapacidad de poder estar acá en Merlo. Le comentaba a Karina cuando vino a recorrer acá el operativo que estamos muy contentos de la forma que hemos podido articular y la organización que ha tenido el operativo. Para nosotros es muy gratificante poder trabajar con ustedes y ver la forma con la que han colaborado todos los compañeros y compañeras. Aprovechamos también esta situación para hacer una Junta Extraordinaria. Vamos a hacer 140 certificados de discapacidad. Todo esto es gracias a la decisión política de Karina y de Gustavo Menéndez que siempre nos permiten estar cerca del vecino. Siempre que las propuestas son desde ese lado tenemos un sí como respuesta. Sabemos que estamos en deuda con las personas con discapacidad. Desde hace mucho venimos trabajando para poder restituir esos derechos vulnerados. Antes teníamos que esperar mucho para que nos entreguen el certificado. Y ahora hay nomás en la Junta y hay nomás tienen el certificado. Me atendieron todo en horario, todo perfecto. La ventaja es que se hace todo el mismo día. Gracias a este operativo, con el desarrollo de discapacidad, es un alivio muy grande para la gente de acá de Merlo. Gracias a todos.